¡Fausto Sox! ¡Fausto Sox! Bienvenidos, vamos a hablar Estamos de regreso en Dispara Margotes Para través de MBS Radio Vamos a hablar de los Óscares Tenemos la suerte de contar en esta mesa Con el más grande experto En asuntos de Óscares Yo, Sergio Zurita Y con el segundo mejor Yo Horacio Villalobos El segundo mejor El segundo es un buen lugar Yo soy el primero Ya veremos Cada año me las pellizquete Ya veremos No tienes el primer experto Lo que si es curioso Lo que si es curioso es que En esta mesa Todos los niños de las películas Tenemos cultura al respecto Tenemos experiencia A mi me ha tocado Hacer los Óscares Bueno, cubrirlos Este Y que a nadie se le haya ocurrido Llamarnos Ah, si Que absurdo Bueno, a mi me han llamado No, no, no En esta ocasión Ah De un canal De una plataforma Para que hiciéramos la cobertura Creo que Es muy interesante Bueno, es que hubo un año En TNT En el que hicimos una cobertura Fantástica Este, Martín Hernández y yo Especialmente yo Y este, y el año que entra Me pusieron El año siguiente me pusieron A Claudia Lizaldia Y junto Entonces, perdón Se hacen trabajos No milagros ¿Me entienden? No, por ejemplo O sea Platicaba que en Azteca Mandan a Laura allí Quien confiesa que no sabe de cine Entonces Padrísimo Le va a quedar increíble ¿Para qué? Para, 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 para ¿Para qué? No, mira, vámonos Vámonos por los guiones Y luego ya nos vamos a los actores Y al director Las importantes Sergio Las importantes Estas son las importantes Estas son las importantes ¿Pero qué son? ¿Prediciones? Sí, mejor guión adaptado Este, compiten Call Me By Your Name El guión de James Ivory Molly's Game El guión de Aaron Sorkin The Disaster Artist El guión de un par de personas Y seguramente no está No, no del estudiante Al que se trae Al que se transó James Franco Mudbound Y Logan Que es un gran, gran guión Es genial Va a ganar Call Me By Your Name James Ivory E indudablemente sí Indudablemente creo que sí Alguien tiene una opinión No, no O opuesta Mejor guión Tú, tú ¿Estamos en lo mismo tú y yo? Estamos en lo mismo tú y yo Pongo tu manita Ok ¡Chócala! Ok Mejor guión original Este, definitivamente Bueno, les digo todas Sí Tres anuncios contra un crimen De Martin McDonagh ¡Huye! De Jordan Peele Lady Bird De Greta Gerwig La Forma del Agua Guillermo del Toro Vanessa Taylor Y Historia de Guillermo del Toro De Big Sick De Emily B. Gordon Y Kumani Nanjuni Kumani Nanjuni No, tres anuncios Tres anuncios Tres anuncios Por supuesto Tres anuncios Es un guión padrísimo Martin McDonagh Ganó un Oscar Ya Por su La mejor cortometraje De ficción Un gran cortometraje Que se llama Six Shooter Y ahora Va a ganar Y también hay algo Está la demanda Interpuesta en contra De Guillermo del Toro No le van a dar guión original Y eso Cambia las cosas Entonces Tres anuncios Por su crimen Tu manita De Martin McDonagh Chócalas Si alguien disiente Por favor hable No, a mí es No, pero Yo no Atrévase a disentir La forma del agua La verdad es que No es mejor guión Que tres anuncios No Esos diálogos Esos diálogos De Martin McDonagh No, y los personajes Como, bueno Como empieza un personaje Que lo odias Y luego lo amas Además Si analizas así crudamente La bella y la bestia Perdón Se analizas crudamente La forma del agua Es la bella y la bestia En 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 Sea World Mira Simone saliendo del cine Dijo Es como la bella y la bestia Bueno, por supuesto Ok Vamos, otra Otra, otra Este mejor actriz de reparto Están Octavia Spencer Por la forma del agua Leslie Manville Por el hilo fantasma Mary J. Blige Por Mudbound Laurie Metcalf Por Lady Bird Alison Gianni Por Joe Tonja Alison Gianni Alison Gianni Alison Gianni Por Joe Tonja Alison Gianni Se choca Todos de acuerdo Muy bien Mejor actor de reparto Están el maestro Christopher Plummer Por todo el dinero del mundo Woody Harrelson Por tres anuncios Contra un crimen Mi Richard Jenkins Por la forma del agua William Dafoe Por The Florida Project Que está fantástico El desgraciado Y Sam Rockwell Y Sam Rockwell Por tres anuncios Contra un crimen Sam Rockwell Sam Rockwell Sam Rockwell Por tres anuncios Contra un crimen Muy bien Vamos a partir un turrón Vamos a partir un turrón Vamos a mejor actor Mejor actor Están nominados Denzel Washington Por Roman J. Israel Esquire Este Está muy bien Ya la odié La vi La odiaste Daniel Calubia Por Calubia Calubia Daniel Day-Lewis Por el Por el hilo fantasma Timos de Chalamet Por Caeme Bien No Por Call Me By Your Day Por Caeme Bien Y Gary Fucking Old Man Por Darkest Hour Por las horas más oscuras Gary Gary Fucking Old Man Por The Darkest Hour Pero Sí Sí Yo creo que sí Yo pensaría Que Daniel Day-Lewis Porque es la última película Y porque a lo mejor Como para despedirle Porque está A mí me gustó mucho más Daniel Day-Lewis Pero creo que va a ganar Gary Old Man Sí está súper cantado Pero a mí Bueno o sea Si enciende A mí me gustaría A mí me gustaría Daniel Day-Lewis A ver tú vas a decir una cosa Yo Se van a ir los dos al infierno Por no precedir Yo diciendo Diciendo ustedes En verdad Gary Old Man Te voy a platicar una cosa ¿Por qué Gary Old Man va a ganar? En primer lugar Porque la actuación es mejor Porque es una transformación Y eso le chifla a los de la academia Sí Y Y Daniel Day-Lewis Tiene tres Oscars Y se retira ya Porque le vale Mothers actuar ya O le cuesta mucho trabajo O se concentra demasiado Y se le cae el pelo Gary Old Man Nunca ha ganado un Oscar Esto va a ser muy emotivo Ver a Gary Old Man Recibiendo un Oscar En lugar de Daniel Day-Lewis Recibiendo su cuarto Oscar Y cada vez que Gary Old Man Ha subido a recibir Uno de los premios Cita a Churchill Que Churchill tiene Mil frases Que son citables Entonces Gary Old Man Gary Old Man Y qué curioso que Checo y Fausto Duden Del Oscar más seguro De toda la De toda la entrega Creo que Porque no las han visto No, 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 no No, no, no Las vimos en pirata Y no se ve la actuación igual Solo me llama la atención O sea, el Oscar más cantado O sea, de todas las demás Podría haber por ahí Podría haber por ahí alguna sorpresilla Pero de este O sea, este es imposible Que haya una sorpresa No, 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 yo sé Pero bueno, me gustó mucho Daniel Day-Lewis Pues sí Pues sí, Fausto Pero qué pena Sergio Zurita Chócalas Chócalas ¿Estás de acuerdo Con nosotros? Sí, sí Ay, qué bueno Una aliada Mejor actriz Mejor actriz Margot Robbie Dispara, Margot Dispara Se llama así por Margot Robbie No Este Margot Robbie Se llama así por Margarito El enanito Porque se murió Margot Robbie Por Jotonya Meryl Streep Por The Post Sally Hawkins Por La Forma del Agua De Shape of Water Shorsha Ronan Por Lady Bird Y Frances McDormand Por Tres Anuncios Contra Un Crimen Frances McDormand Con su pelazo De nervios Y con sus camisas De fuerza Va a ganar Yo aquí sí me atrevería A decir Que tal vez La sorpresa de la noche Solo tal vez Pero Margot Robbie No No Sally Hawkins Pero O sea Mi dinero no lo apostaría en ella No Y Le voy a Frances McDormand Es decir Hay una razón Pero Si hay una gran sorpresa Este año Sería esa Mira A estos niveles De Sally Hawkins Y Frances McDormand Es cuestión de gustos Porque las dos son perfectas Son perfectas Pero Frances McDormand Aparte de que tiene un look precioso Este Está en un filme Que tiene que ver Con lo que está ocurriendo actualmente Sí Con la violencia contra las mujeres Exactamente Entonces Ahí no hay chócalas Y una mujer Y una mujer no dejándose No dejándose Una mujer que toma acción Una mujer empoderada Ajá Que mueve todo un pueblo Por Porque Ella toma las riendas Por poner en evidencia Con tres anuncios Afuera del pueblo Llamado Eving En Missouri ¿Quién apuesta Por Frances McDormand? Todos Todos ¿Tú también? ¿Tú chócalas o no? Sí Todos Yo nada más digo Que si hubiera una sorpresa Los siguientes dos Y últimos nominados Los damos después del corte A todos nuestros radioescuchas Que quieran cumplir En el entretenimiento Estamos contigo Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese Lo que seguro Es que ya volvió Margot Fausto Sucks No, no es cierto Fausto Rules Estamos en Dispara Margot Dispara A través de MBS Radio Fausto Rules Sí Nos quedan dos categorías Pero son las más importantes Aquí va a haber pedicure ¿Por qué? Bueno, mejor director Paul Thomas Anderson Por El Lindo Fantasma Greta Gerwig Por Lady Bird Jordan Peele Por Oh yeah Christopher Nolan Por Dunkerque Y Guillermo del Toro Por La Forma del Agua Guillermo del Toro Guillermo del Toro Sí Guillermo del Toro Sí Guillermo del Toro Guillermo del Toro Sí Chócalas Ahora Aquí puede haber un asunto Un paréntesis Ajá Puede pasar Que A ver Los miembros de la academia No crean que son Unos seres súper dotados Archirecontro inteligentes Hay gente muy imbécil Que es miembro de la academia En serio Entonces Que no tiene nada que ver Una demanda por plagio Por 60 coincidencias Con una dirección Ajá Pero puede Si llega a afectar Si llega a afectar esto Porque definitivamente Es para Guillermo del Toro Creo que podría ser Greta Gerwig Porque es el año De las mujeres empoderadas Sería la segunda mujer Que gana un Oscar Como mejor director Etcétera Creo yo Es una parte Eso podría ser un factor Podría ser un factor Pero ¿Sabes qué? Hace rato hablábamos De cómo son en Hollywood De repente Esas hijos de Uy lo cacharon en un plagio A mí nunca me han cachado En ninguno Vamos a darle nuestro voto Al hermano Sí pero tú has visto Cómo operan De una manera muy básica Cuando se quejaron Que el Oscar Era muy blanco Al año siguiente Premiaron Hasta Calimbo Exacto Pero en un asunto De hipocresía El año Porque los cacharon Pero aquí va a ser Así de Hasta con más razón ¿Me entiendes? Pero mi vida Aquí lo Aquí En el plagio Los cacharon Pero además Hay otra cosa Y los cacharon De puercos Abusando de hombres Y mujeres Entonces Greta Gerwig Representa a una mujer Empoderada Sí Creo yo Pero bueno Es una parte Pero es Guillermo del Toro Sí Yo creo que Guillermo del Toro Sí, claro ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, sí Y aquí está tu idiota Con la mano levantada Perdón, perdóname DJ Y vamos a mejor película Son nueve Las nominadas Ay Dios Llame, llame Llame Ay, soy un imbécil Ya me cambié De hojita Aquí en Ya lo tengo La tengo DJ Suri La tengo DJ Suri la tiene Las horas más oscuras O el instante más oscuro También le pusieron Ah, sí No, pero aquí Aquí en México El lugar más oscuro Se llama Las horas más oscuras En la que En la que Gary Oldman Hace Churchill The Post De Steven Spielberg El hilo fantasma De Paul Thomas Anderson Lady Bird De Greta Gerwig Este La forma de la Perdón Vámonos En otro sentido Llama Háblame por tu nombre Oye Dunkerque Tres anuncios Afuera de Ebbing, Missouri Y La forma del agua Nunca Desde El soldado Ryan Y Shakespeare Apasionado O Shakespeare Enamorado Habían estado Tan cerca Tan nariz con nariz Dos películas Nunca Desde esa Nominación Entonces aquí Aquí sí Es el volado Y aquí sí Vamos a ver Mi querido Villalobos Vamos a ver Quién gana De aquí al lunes Bueno A menos que estemos de acuerdo Ok Por cuál votas campeón A ver La forma del agua O No Tres anuncios O tres anuncios Yo también Yo voto por tres Tres anuncios Por un crimen Porque bueno Sergio Suerita tiene sus Muy buenos argumentos Igual Mauricio Valle Al respecto de Por qué podría ganar La forma del agua Yo creo que tres anuncios Por un crimen Tres billboards Outside Even Missouri Aparte de que es una obra maestra Ajá También es producto del momento Sí Sí Y la forma del agua Pues como te dije yo Es el hijo que tuvieron La Bella y la Bestia Con Liberando a Willy Pero es una película preciosa Sí Preciosa Pero Pero es mucho más importante Tres billboards Outside Even Missouri No es únicamente Mujeres Empoderadas Es el horror de las sociedades Este Conservadoras La bajeza Ajá Que 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 puede La serie de bajezas Que puede cometer Un ser humano Con tal de conservar Su pequeño poder Como Nos Nos purga El diferente Ajá Este O sea Es decir Las clases Estas bajas Que Que acabaron votando Por Donald Trump O sea Es muy fuerte la película Es estupenda Como Ah Pues tú Vas por la forma del agua No estoy No, 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 no No, bueno No, no, no lo sé Tal vez nada más por llevarte la contraria Pero La, ¿Cómo se llama la película? No, 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 no Para que haya No, está bonito Peso Sí, para que haya un contrapeso Pero Mira El año pasado Todos esperábamos que ganara La La Land Y ganó la película Moonlight Una película Sí De muy bajo perfil Y de muy bajo presupuesto Muy bella En mi opinión Horacio la detesto Este Y aparte hubo un super error Pero Pero nadie esperaba eso Entonces eso me dice que Es decir Hay seis mil miembros de la academia Pero esos seis mil miembros No son los mismos de hace veinte años Muchos ya se murieron Y la academia se está renovando Entonces Sí creo que Estamos todos de acuerdo Con tres anuncios Contra un crimen Sí Ni modo No es contra un crimen Es por un crimen Tres anuncios por un crimen Este O también puede ser contra un crimen Claro sí Pero Podría pero Pero ¿Cómo se llama realmente Tres anuncios por un crimen? Por un crimen Tres anuncios por un crimen Three billboards outside Ebbing, Missouri Entonces ¿Estamos de acuerdo todos? Sí Por el momento que está pasando ahorita la sociedad Sobre todo en Estados Unidos y el Me Too Es más pertinente Y va a ser un gran funeral esta entrega Vamos a ver No bueno Tarana Burke La que inició el Me Too Ella dijo que no va a haber este Ahora nadie O sea que se pueden vestir como quieran Que el color no va a influir Pero ella se está convirtiendo Y en el En la dictadura Sí A ver que además dices Bueno pues ¿Quién es? Es la presidenta de la academia No Sí de la academia del Me Too Ajá exacto Ella fue la que originó Una mujer que está convirtiendo poco a poco En una especie de torquemada Fue abusada Que además dices Bueno pues ¿Quién se metió con ella? Pero bueno Este Sí porque Ah bueno hay gustos para todos Pero Si es que le pasó No en verdad Oye Este ¿Cómo se llama? Tamara Tarana 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 Burke Tarana Tarana Y a ver Vamos a ver qué pasa con Ryan Seacrest Que ya dijeron todas Que no van a pasar Que no van a Ya perdón Dan por un hecho que es verdad Lo que dijo esta mujer Es decir ¿Dónde está? La prudencia La prudencia La prudencia La conversación El debate Este Las instancias judiciales Ya decidieron que es culpable Ryan Seacrest Eso es mejor que ni lo manden O que lo pongan en un podio Con las cenizas de John Rivers Para que no le diga nada Y que mande a corte Porque Porque en verdad Le van a hacer la peladez todas Ya veremos Eso va a estar interesante El domingo Lo que pasa con Ryan Seacrest A través de E-Entertainment Es Ryan Seacrest Bueno sí Y también hay otras señales Como TNT Etcétera El TNT lo hacen muy bien Mi muellequita Y el argentino El argentino Que nunca me acuerdo de su nombre Que ese es el mejor Entrevistador de la forma roja En español O en inglés Y la voz en off O el doblaje Lo hace Mi querida Recluc Que lo hace muy bien Y mi adoradérrimo Rafa Sarmiento Que lo hacen muy bien Que en verdad Saben Saben ambos Y lo hacen muy ameno Pero a la hora del doblaje Por internet Lo hacía yo El primer año En el segundo año Me avientan a Claudia Lizaldi Pues ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres que saque? O sea Es así como Mira Te vamos a dar Te vamos a dar Este pedazo de lodo Haz una escultura de oro No Así de ¡Ah! ¡Necesito oro! No, no Ahí te va Te vas a ir en avión A Rusia En Toilet Glass Ajá Y te va a echar Y no te puedes mover Una lacrana en el calzón Exactamente Y vas a aguantar Sin quejarte de aquí a Rusia Eso te hicieron Metiéndote Claudia Lizaldi en TNT Entonces pues no hay derecho señores Oye ¿Quién va a hacer TNT en esta ocasión? En internet Tú haces en internet Yo me imagino Las dos chicas encantadoras Que hacen moda Y los demás Pero las que hacen moda ¿Saben de cine? No, pero saben de moda Y lo hacen muy bien Sí, pero la moda No, no, pero lo hacen bien Lo hacen bien Bueno, pero pues lástima Que no nadie nos contrató Hubiéramos estado estupendos El año que entra Pero bueno Pero miren Pero miren Pero miren Pero miren Esa nos la Ya sabes que más Estamos aquí en Dispara Margot Dispara Por cierto El programa más exitoso De la radio en México Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Nuestro hashtag es Adiós Catalina Mándenos una foto ¿En qué lugar vamos? De su mascota Tapándose el ojo derecho De ustedes Tapándose el ojo derecho Y arroba Dispara Margot Tenemos que ir al primer lugar Adiós Catalina Que estamos en quinto lugar Este Regresamos